SEMSEM fortalece la unidad magisterial con los docentes en formación. En 12 sesiones realizadas en diversos puntos de la geografía mexiquense, dialogaron con la nueva generación de educadores. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México realizó una serie de encuentros con docentes en formación. Se trata de la reunión anual donde el secretario general, Marco Aurelio Carvajal Leiva, coincide con quienes cursan el último semestre en las diversas licenciaturas que ofrecen las 36 escuelas normales de la entidad en aras de fortalecer los valores identitarios del gremio magisterial. Durante las sesiones, Carvajal Leiva estuvo acompañado por Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal, coincidencia que manifiesta la excelente relación y el trabajo colaborativo que tiene el CEMSEM con el gobierno estatal. La gira recorrió 12 municipios del territorio mexiquense con el único propósito de proporcionar a los futuros educadores un análisis de la génesis y extraordinaria historia de nuestro normalismo, que a 142 años de fundación, nos ha heredado un férreo espíritu sindicalista, abrazado a la fraternidad, la solidaridad y la unidad entre hermanos de profesión, vocación y pasión. Asimismo, dichos foros permiten destacar la importancia del activismo gremial que desde 1952 ha luchado por mejores condiciones laborales, económicas, profesionales, de salud y asistencia social de todos los que abrazamos la noble tarea forjadora de pueblos y comunidades. Durante la ronda de preguntas y respuestas, se disiparon dudas sobre el ambiente laboral, la gestión sindical, así como la información necesaria para integrarse al subsistema educativo estatal. El colofón de las actividades llegó con la entrega de reconocimientos a los noveles docentes que complementaron el curso Estrategias, Métodos y Perspectivas para el Fortalecimiento del Perfil Docente, impulsado por la Dirección de Profesionalización Docente del CEMSEM. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina